en el mercado se encuentran muchas cámaras para instalar en sus vehículos para poder grabar el interior y el exterior y tiene muchas funciones graban lo principal no pues que graban llevan el control de la velocidad llevan geolocalización es decir por gps son muy funcionales la verdad existen de varios precios tamaños colores aquí en colombia se consiguen desde 80 mil pesos por internet hasta 200 300 mil pesos pues con con televentas la ventaja de estas cámaras es que muchas traen el sensor el lente perdón el lente infrarrojo o bueno un sensor infrarrojo para poder ver para tomas nocturnas pero esto se pueden hacer perfectamente con un celular no sino descargar una aplicación y cumple con todas 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 las características en su mayoría pues de una cámara de estas profesionales si ustedes tienen un teléfono android por ahí archivado guardado que no estén utilizando o tiran algún teléfono pues android no importa que tenga o sea que no sea pues de última tecnología esa aplicación no requiere mucho la aplicación se llama autoboy dashcam vamos a descargarla aquí están las capturas de pantalla de la aplicación la aplicación tiene varias funciones yo ya la he utilizado uno la puede configurar para que para que grave continuamente intervalos de un minuto cinco minutos diez minutos o más entonces eso se queda guardado en la memoria del teléfono y si ustedes lo desean también pueden se puede configurar para que apenas tengan una conexión de internet de wifi para que los vídeos se suban a youtube con eso pues los vídeos ya ya que les quedan ustedes en internet cualquier referencia o algo el teléfono automáticamente los guarda internet eso queda en un perfil privado pues en la cuenta de ustedes pero no queda como un vídeo público sino como un vídeo privado entonces para que le den la revisadita la aplicación yo ya la estoy utilizando me parece excelente y qué bueno que la puedan tener porque nos a la final nos puede ayudar mucho para temas de seguridad dios no quiera también accidentes o algo ahí nos está respaldando tener una grabación no sino montar el teléfono con un soporte ahí en el vidrio ubicarlo bien y ya y activar la aplicación y y ah bueno aquí también se está mostrando en la visualización se puede escoger visualizar para ver el vídeo uno puede ver todo lo que se grabó o puede dividir la pantalla para que le deje ver el mapa en qué parte va a qué velocidad de verdad que es muy buena la aplicación es gratuita se la recomiendo para que la descarguen de verdad que bastante bastante funcional